El gobierno de Pedro Sánchez ha reducido de 15 millones previstos para invertir en la vía férrea Valencia-Sagunto-Segorbe-Teruel-Zaragoza en la provincia de Castellón de 15 millones a sólo 200.000 euros. Es decir, tan sólo va a seguir realizando aquellas obras licitadas, programadas, adjudicadas e iniciadas con el gobierno popular, lo cual supone además un grave contraste con la campaña que han venido realizando para fomentar esta línea.